Compañero Julio Izaguirre, al campo de juego, notan el equipo de Barracas. Bueno, estoy con Michael Mendoza, el que convirtió el gol del descuento, que puso la ilusión para este equipo cerealero. Bueno, un gran partido hicieron principalmente Michael en el segundo tiempo. Fueron dominados en el primer tiempo. Buenas tardes. Sí, el rival planteó bien el primer tiempo, pero sacamos algo que hemos tenido en este mano a mano, por suerte, en los segundos tiempos, que es capaz que un poco de rebeldía, y nos pusimos, nos pusimos, descontamos, y nos pusimos adelante, y lo supimos también aguantar. Creo que fue merecido. Creo que el rival descuidó mucho a Stewart. Stewart, que decías en el primer tiempo, lo controlaron bien las subidas, en el segundo tiempo subió constantemente, y fue el generador de los goles. Tal cual, tenemos ahí por Stewart la subida, que es lo que más nos ha dado fruto, por decirlo así. Pero también tenemos un respaldo de un equipo que fiende a morir y ataca con ganas de hacer un gol. Y creo que hoy el premio es al esfuerzo, al esfuerzo de lo que hablamos ahí adentro. Salimos a pasarlo por arriba, intentamos eso, y lo hicimos. Y la verdad que yo estoy muy contento, y con mis compañeros más que satisfechos. Y en el gol, contame, fuiste a buscarle la pelota, y bueno, la encontraste, te quedó para tu perfil. Sí, justo me desmarco ahí, venía en todo esto que este equipo, que desde que estoy en este equipo no había hecho goles, y por suerte se me dio hoy, y sirvió para descontar, y después nos fuimos al ataque, por suerte, y pudimos ganarlo. Debo de felicitarte porque defensivamente, toda la línea final trabajó muy bien. Rayaron a gran altura a todos, no hay que buscar uno que fue el mejor, sino que todos rayaron a gran altura. Bueno, muchas gracias, y espero que hayan disfrutado del partido. Y está obviamente que vamos a ir por más. Dedicárselo a esta clasificación, ¿a quién? Y se la dedico a mi novia, me está mirando, a mi familia seguramente, y a todos los doloreños que iban por nosotros, y a toda esta gente que vino. A toda esta gente. Feliz retorno. Muchas gracias, y nos estamos viendo.